Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nuestra tercera sesión del módulo 23 y a la vez es nuestra penúltima sesión ya de toda prepa. Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nuestra tercera sesión del módulo 23 y a la vez es nuestra penúltima sesión del módulo 23 y a la vez es nuestra penúltima sesión del módulo 23. Ok, perfecto, muchas gracias Karen, ojalá y se vayan incorporando más personas a lo largo de la sesión y a los que están viendo la sesión de manera asíncrona también les doy la bienvenida, espero que puedan verla hasta el final, revisar todos los contenidos y estos les sean de utilidad. Vamos a dar inicio, como les decía, la sesión 3 de módulo 23. El objetivo de esta sesión es identificar las cualidades personales y las opciones a seguir a terminar el programa de prepa en línea C. Como orden del día, tenemos la bienvenida, el recordatorio de quiénes son nuestras facilitadoras, con quiénes vamos a estar trabajando, el cuadro de honor de la semana 2, es decir, aquellas personas que entregaron las cuatro fases más los dos foros hasta el momento, las explicaciones de las extensiones por causa justificada, la revisión general de la semana, o sea, vamos a ver el foro de clase y las dos actividades con algunas sugerencias que tengo para ustedes. Recordemos que aquí quien tiene tanto la responsabilidad como quien está ahí pendiente es las facilitadoras de cada uno de los grupos, sin embargo, quisiera darles nada más unas sugerencias al respecto por las dudas que he visto que tienen durante la semana. Vamos a concluir el tema de qué sigue después de la prepa y, como avisos, recordarles cómo pueden tramitar una constancia, porque es algo que me han estado preguntando a lo largo de estas semanas. Y una invitación a la charla, prevención y atención de la trata de personas, que es un tema sumamente importante, sumamente delicado y que nos interesa y ocupa a todos. Y por último, las sugerencias generales y un espacio para dudas y comentarios. Damos así inicio a nuestra tercera sesión, recordando que en nuestra microcélula nos supervisa Angélica Yunwen Olivares Trujillo, quien es la supervisora de aseguramiento de la calidad. Su correo electrónico es aseguramiento de la calidad 33, arroba sems.gov.mx. Y en los grupos que tenemos asignados en este módulo está el grupo M23, Campus 2G7025, con la facilitadora Laura Elena Arreola Mesa. Su correo en pantalla, su correo en pantalla, M23-C2G7026, María del Pilar Gasgarrojas. También tenemos su correo en pantalla, M23-C2G7027, María Jessica Zavala y M23-C2G7028, Marta García Dolores. Ambas tienen su correo en pantalla. De cualquier manera, ustedes saben que directamente en la plataforma pueden identificar el nombre de su facilitadora y su correo electrónico. Una servidora, tutora de liconcha, les agradezco su presencia, les agradezco que estén viendo la sesión, aunque sea de manera posterior. Yo sé que es difícil coincidir en horarios, he tratado de variarlos para que unos u otros puedan asistir. Pero bueno, de cualquier manera, saben que estoy a sus órdenes en los diferentes medios que siempre les dejo en el correo, en la plataforma o incluso en el celular. Muy bien, pues iniciamos con nuestro cuadro de honor de esta semana. Bueno, recordamos que el cuadro de honor no es por calificaciones, sino más bien por entregas. Aquí lo que yo reconozco es que ustedes se hayan esforzado por entregar todo. Estoy hablando de las cuatro fases integradoras que ya entregamos hasta este momento y los dos foros de clase que ya concluyeron hasta este momento. Aquí no se ve reflejado si, por ejemplo, no me han calificado alguna reflexión. Las reflexiones no las estoy incluyendo porque depende de la calificación del facilitador para que se pueda reflejar la entrega. Entonces, tomemos en cuenta solamente cuatro fases y dos foros de clase. Muchas, muchas felicidades en el grupo 025. Muchas felicidades en el grupo 025. En el grupo 026, a José Arenas, Jennifer Ávila, Marda Campos, Erick Cantero, Cristian Carreón, José Castillo, José Cervantes, Anabel Corona, Daudel de la Cruz, María Flores, Javid García, Álvaro García, Carolina García, Tania García, Cristal González, Yahaira Hernández, José Hernández, Claudia Herber, Alma Jiménez, Francia Jiménez, Francia Jiménez, Samuel Larrea, Isabel Luna, Georgina Martínez, Miguel Martínez, Jorge Medellín, Maribel Medina, Guadalupe Méndez, Nayeli Mendoza, Mireya Mendoza, Juana Monsalvo, Sharon Ortega, Nubia Peña, Lourdes Pérez, Paola Arangel, Enrique Rodríguez, Jesús Rodríguez, Judit Rodríguez, Jorge Rojas, Karen Romo, Berenice Rosendo, Karen Salazar, Eloisa Santos, David Tapia, Marco Valerio, Edgar Villagómez, Benzabe Villarreal, Yesenia Villeda y Ana Patricia Vizcaíno. Muchas felicidades en el Grupo 026 por su esfuerzo, por sus entregas. Lividiera Mendoza. La Havana Regину, Laura Mesa, Julio Nieto, Jesús Núñez, Juan Ortega, Alejandra Ortega, Samuel Ortiz, María Quirós, Aldo Rodríguez, Adriana Rodríguez, Gabriela Rodríguez, Tania Rosas, Elba Silos, Cinthia Tapia, Ainítek, Roxana Toala, Sandra Avellín, Miriam Vargas, Guadalupe Vega y Armando Velázquez. En el grupo 028 Ana Hermosillo, María Hidalgo, Cristel Jiménez, Edith Leal, Verónica Luna, Alejandro Martínez, Laura Montaño, Rodrigo Morales, María Morales, Juan Rocha, Alma Sánchez, Mario Santiago, Mauricio Segovia y Ana Tarango. Muchísimas felicidades a todos ustedes que se esforzaron por cumplir en tiempo y forma con las actividades de las primeras dos semanas. Como alguien comentaba, el día de ayer estamos a una semana y media de concluir la preparatoria en línea, su bachillerato, de obtener el título de bachiller. Y de verdad sé que ha sido un esfuerzo enorme para ustedes, que además estos dos últimos módulos han significado un gran reto y precisamente de eso se trata. Así que de todo corazón los felicito por ese esfuerzo y esperemos que los que no están en este cuadro de honor en esta tercera semana nos pongamos las pilas, nos organicemos muy bien. Resolvamos nuestras dudas, nos comuniquemos con las facilitadoras, con una servidora para pedir la ayuda que necesitemos y podamos cumplir con nuestras entregas, tanto en esta como en la siguiente semana. Y los que están en el cuadro de honor, pues permanezcan de la misma manera hasta finalizar el módulo y por ende su preparatoria. Muy bien, recordemos que tenemos derecho a que si por algún motivo justificado yo no pude entregar alguna de mis actividades de la semana 2, pueda hacer una solicitud de extensión, esto es si no la pude entregar por una razón justificada de cuestiones de salud o cuestiones laborales. Entonces tengo derecho a pedir una extensión en los primeros días de la semana, lo ideal es que ya lo hayan hecho y si no pueden solicitarla el día de hoy si ya tienen lista su actividad. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto lo recalco porque a veces retardamos los procesos porque no cumplimos con ciertos requisitos. Si yo le pongo un mensaje a mi facilitadora o un correo que diga, buenos días, ¿me puede habilitar la plataforma? Y en el correo no puse quién soy, ni de qué grupo, ni de qué generación, ni qué actividad necesita, ni por qué motivo. Si yo en la plataforma le mando un mensaje, ella obviamente va a saber quién soy, pero le digo, ¿me puede habilitar la plataforma para enviarme la actividad de fase 4? La facilitadora no va a saber si tu motivo es justificado, si te debe habilitar o no y si ya tienes lista la actividad para subirla. Entonces, es bien importante que sigamos estas instrucciones. Envío un mensaje a tu facilitador y coméntale tu situación. Escribe el motivo por el que solicitas la extensión, el nombre de las actividades para las que solicitas la extensión, tu nombre completo y grupo. Solicita la extensión, por favor, y da las gracias por la atención. Envíame copia de la solicitud. Y cuando la solicites debe ser porque ya tienes lista la actividad o estás a punto de terminarla. Recordemos que generalmente las extensiones se dan por 24 horas. Entonces, si yo pido mi extensión ahora a las, por ejemplo, son las 5 de la tarde y pido mi extensión, entonces, supongamos que mi facilitadora la ve a las 7, me habilita a las 7 y la va a habilitar por 24 horas. Eso quiere decir que mañana a las 7 ya se cerró. Y si yo estoy en el trabajo y mañana tengo trabajo y luego tengo un festival y luego tengo que ir a la escuela de mis hijos y luego llegar a la casa y no he hecho la actividad, pues, obviamente, van a dar las 7 y no la voy a poder enviar. Por eso es importante que cuando yo haga la solicitud de extensión, sea porque la actividad está lista o casi lista. El ejemplo es, estimada facilitadora, Eli, quisiera pedirle. En este caso, yo soy la tutora, no se nos olvide, por favor, pero, bueno, estimada facilitadora Natalia, para que no nos confundamos. Quisiera pedirle el favor de que me apoye brindándome la oportunidad de enviar las actividades o la actividad que no pude enviar a tiempo y forma, porque o debido a qué, y ustedes en este momento escriben el motivo. Sin embargo, en este momento ya las he realizado. El nombre de las actividades es, y escriben el nombre, y de antemano le agradezco la atención prestada. Quedan sus órdenes por cualquier duda o comentario. Saludos afectuosos y ponen ustedes su nombre y su firma. También su módulo y grupo. Como recordatorio, la manera en la que se está evaluando desde el módulo 22 es, la semana 1, 2, 3 y 4, tienen en total 7 fases. Entonces, cada fase tiene una puntuación que se divide en total en 55 puntos. El foro de clase tiene un 15%, la participación individual tiene un 15% y la otra evaluación, que son las tres reflexiones, tienen un 15%. Recordemos que la participación individual, un 10% se da a través de la plataforma, por todo lo que interactuamos con ella, lo que revisamos, lo que contestamos, etc. Y 5% se da por lo que el facilitador da. Entonces, el facilitador evalúa otros aspectos de nuestra participación dentro de la plataforma. Y a partir de ello, determina qué puntuación me va a asignar. Y con esto ya cumplimos con los 100 puntos. Bueno, antes de ver qué hay para esta semana, saludo a Rosario. Rosario, bienvenida. Gracias por estar presente en la sesión. Y bueno, si alguien más está conectado en vivo, por favor, le pido que me escriba su nombre en el chat para tomar la asistencia y también para saludarlo directamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay para esta semana? Hay que enviar de preferencia a más tardar el viernes las dos fases correspondientes. La fase 5, que es control diagrama de GAN para gestión del proyecto. Y la fase 6, que también sigue siendo parte del control, medir y corregir. Hay que participar en el foro de clase. Tecnologías emergentes para el cual tiene un valor de 5 puntos. Y contestar el informe de reflexión de la semana 3, que también tiene un valor de 5 puntos. La semana pasada vi por ahí a alguna persona que contestó el informe de reflexión y todavía no había enviado sus actividades. Recordemos que el informe de reflexión tiene un proceso de autoevaluación, tiene una intención de que sea una autoevaluación. Si yo lo contesto el lunes, cuando no he hecho mis actividades, cuando ni las he revisado, no he enviado, realmente no estoy haciendo una autoevaluación. Y va a ser muy difícil que yo pueda contestar con honestidad a las cuatro preguntas que tengo ahí. Por lo que es bien importante que ustedes ya, si no han enviado las actividades, por lo menos ya las tengan listas o muy avanzadas antes de realizar el informe de reflexión. Muy bien. Entonces, ¿qué hay para esta semana? En el foro de clase, lo primero que hay que hacer es retomar la fase 6, control, medir y corregir. A partir de los escenarios, ahorita que revisemos la fase 6, a lo mejor nos queda un poquito más claro. A partir de los escenarios, el mejor y el peor, elige qué tecnologías emergentes te permitirían comunicarte de manera eficiente para resolver problemas relacionados con tu proyecto y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas que te ofrecen las tecnologías emergentes que seleccionaste? Y menciona al menos dos ventajas. En tu primera participación, comparte las tres tecnologías que seleccionaste y las ventajas que tiene cada una en relación con procesos de comunicación eficiente. Tres tecnologías. Esto, acuérdense, por favor, que en estos foros tenemos que participar cinco veces para que se contemple como una participación completa y yo pueda tener mi calificación completa también. Entonces, tengo que escribir tres tecnologías y las ventajas. No es solo el nombre de las tecnologías, es la tecnología y la ventaja que tiene en relación con procesos de comunicación eficiente. En la segunda y tercera participación, comenta las aportaciones de dos compañeros diferentes. Ahí hay que retroalimentar qué dijeron mis compañeros, qué es interesante, qué no es interesante. Bueno, más que no sea interesante es con qué no estoy de acuerdo. Siempre de una manera asertiva, por favor, siempre de manera respetuosa. Aquí yo puedo estar o no de acuerdo, pero todas nuestras opiniones son válidas, ¿sí? Y se vale la discusión, pero una discusión, ojo, no se trata de pelearnos con los compañeros. Es una discusión sobre lo que estamos hablando, decir mi punto de vista y revisar las retroalimentaciones de mis compañeros también. En la cuarta participación, responde al comentario que haya realizado alguno de tus compañeros sobre tu respuesta. O si nadie hizo réplica sobre tus aportaciones, entonces escribe algún aspecto importante que se deba rescatar de lo que han compartido tus compañeros y explica por qué. Esto es en la cuarta participación, si, bueno, aquí se trata de que alguien que me haya comentado, yo le contesto. Si nadie me comentó, entonces escribo algún aspecto importante de lo que han explicado ellos, todos mis compañeros, y por qué. Y en la última participación hay que elaborar una conclusión en la que a partir de lo que se compartió en el foro, en general, expliquen sobre la importancia de utilizar la tecnología para comunicarse y realizar proyectos de forma colaborativa. Muy bien, para la fase 5, control, diagrama de Gantt para gestión del tiempo. Esta es nuestra actividad 5. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente son dos cosas lo que debe integrar esta actividad. Hay que recuperar la tabla que hicieron en la fase 3. Por favor, si en esa fase no me fue tan bien en mi retroalimentación, traten de que en esta aprovechen para desglosar muy bien las actividades. Mi perspectiva es que nos estamos quedando cortos con actividades. Por ejemplo, si yo voy a implementar unas pláticas sobre drogadicción, por ejemplo, o, bueno, había por ahí unos cursos de inglés. Yo tengo que gestionar espacios, qué clases se van a dar, o sea, qué cursos se van a dar, quién va a tener los programas, quién los va a revisar, a quién se le van a dar esas clases, cuánto va a costar todo, desde el material, las inscripciones, el personal que va a dar el curso, en dónde se va a dar. Realmente, bueno, todo, 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 la publicidad, absolutamente todo, yo tengo que tomarlo en cuenta como una actividad. Desde la promoción, desde el diseño, desde quién me va a ayudar, cómo lo voy a contratar, por ejemplo, todo, absolutamente todo, yo lo tengo que tomar en cuenta. Y eso va en las actividades dividido en fase inicial, acuérdense que va a fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución. Y en cada fase tengo que poner todas mis actividades, ¿ok? Entonces, recupera la tabla de la fase 3, determina los tiempos de ejecución de cada fase y actividad. El momento de inicio y de conclusión, esto se verá representado en la longitud de tus barras horizontales para el diagrama de Gantt. Dependiendo de su duración, puede organizarse por horas, días, semanas o meses, elige una unidad de medida. Esto estamos hablando del diagrama, pero primero hay que hacer la tabla y desglosar todas las actividades, ¿sí? Por ejemplo, para que yo sepa que una clase de inglés es importante, pues tengo que empezar desde un diagnóstico. Entonces, una de mis primeras actividades sería realizar el diagnóstico sobre cómo están los alumnos para saber en qué nivel voy a empezar. Tiempo total de la actividad, bueno, el diagnóstico, ¿a quién se lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? A lo mejor va a ser un examen de dos horas, pero tomando en cuenta la planeación y demás, cuatro horas. Tiempo de inicio, a qué hora termino, a qué hora inicio, a qué hora termino. Todas las tareas que tengo que hacer para eso, como les decía, bueno, ¿dónde voy a aplicar el examen? ¿Quién lo va a aplicar? ¿Quién lo va a elaborar? Voy a elaborar, pues, todo lo que implica absolutamente el proceso. Recursos materiales, voy a necesitar los exámenes, fotocopias, papel, un salón, recursos tecnológicos, a lo mejor acceso a internet, a lo mejor una computadora, un proyector. Financieros, pues, el pago de quién va a cuidar el examen, cuánto me van a costar las copias, si me van a rentar el lugar, y quién va a ser el responsable de realizar la actividad. Bueno, aquí en este caso, a lo mejor yo sería un responsable general y además estaría el responsable de aplicar el examen. Y así como eso, tenemos que hacer cada una de las actividades, desglosadísimas. Esta tabla, pues, realmente ya tienen el formato, es que lo vayan ustedes llenando y a partir de ella, pues, hacer entonces el diagrama. La parte, la segunda parte de esta actividad sería realizar el diagrama de Gantt en Excel o en una aplicación de software especializado como Smartsheet y Tom's Planner. En las siguientes ligas puedes encontrar las aplicaciones mencionadas y un video sobre cómo realizar tu plan de crecimiento. Están las tres ligas, estas ligas están en plataforma, ustedes ahí pueden revisarlas. Para que puedan realizar su diagrama. Este es un ejemplo del diagrama. Fíjense aquí, por ejemplo, está por meses. Pero ustedes va a depender de si lo quieren hacer por semana, lo queremos hacer por días, por horas, dependiendo de mi proyecto. Si mi proyecto es dar unos cursos, pues, no va a ser a lo mejor en un día. No es solo el día que dé el curso, es toda la planeación que va a llevar, las inscripciones, la difusión, hasta que ya se dé el curso. Es importante, ojo con esto, por favor, que son a veces los detalles que se nos escapan cuando no leemos completamente las instrucciones. Hay que guardar la tabla, o sea, la primera tabla, que sería esta, y el diagrama en formato de imagen. Si ustedes ya dan clic, con clic derecho, y hay una parte que dice guardar como imagen. Y esos dos los van a incrustar o insertar en un archivo de Word, por favor, ya que tengan la tabla y el diagrama. Es importante que se pueda leer con claridad el contenido. Tengan mucho cuidado de que, si es demasiado, si tiene demasiado texto su tabla, tengan cuidado con la calidad de su imagen, porque no vaya a ser que no se puede leer. Y nombren el archivo de la siguiente manera, y envíalo al espacio que se te indica en plataforma. Sus apellidos, su nombre, M23S3, fase 5. Por favor, recuerden que los productos obtenidos en esta actividad deberán integrarlos también en el portafolio de aprendizaje para que los retomen en la construcción de su sitio web, que van a ser la próxima semana. En esos días han estado preguntando sobre qué, si tengo que subirlo, si no tengo que subirlo. Cada una de las actividades dice que no se les olvide, por favor, subirlo a su portafolio. Es una de las instrucciones de las actividades, entonces sí hay que subirlo. Salvo que por algún motivo ustedes ya tengan resguardo en otro lado, su facilitadora les haya dicho alguna instrucción particular. Pero de manera general, la instrucción es que sí se sube. Ok, a ver, antes de pasar a la fase 6, revisamos por aquí en el chat. Dice Rosario, no me quería ir sin estar en sus sesiones. Gracias, Rosario. Miriam, buenos días, maestra Eli. Yo, por ejemplo, ahí en la tabla lo que hizo fue establecer tiempos para cada tarea, no para la actividad como tal. Ya me preocupé, no sé si vaya a estar bien. Sí, bueno, miren, acuérdense aquí que sí, si pones la actividad aquí, sí, efectivamente va el tiempo total de la actividad, tiempo de inicio y tiempo de conclusión de la actividad. Y aquí van las tareas, está bien como lo hiciste. O sea, de hecho, sí, así lo solicita la tabla, sí, no de las tareas, sino iría después. Pero primero está la actividad, luego todo el tiempo que te va a tomar la actividad y ya todas las tareas. Y tomando en cuenta todas las tareas, entonces ya necesitamos los recursos. De cualquier manera, acuérdense que aquí sí es importante acudir a las facilitadoras y hay algo que no me quedó claro. Yo lo que les doy son sugerencias generales de aspectos que considero que a veces se nos escapan o que no tomamos en cuenta. Pero quien tiene la última palabra aquí siempre va a ser la facilitadora, sí, así que por favor, si alguna de mis comentarios, las sugerencias no quedó claro, pues pueden comunicarse conmigo. Pero de preferencia, revisen las sesiones de sus facilitadoras y si aún así queda la duda, hay que comunicarse con ellas. No te angusties, Miriam, seguramente te va a ir bien, tú siempre vas muy bien. Y Sharon, buenos días, hola. Bienvenida también. No de nada, Miriam. Ok. Bueno, entonces seguimos. En la fase 6, que también es fase de control, medir y corregir. Aquí lo importante es el proceso de crítica, de autocrítica, de autoevaluación sobre nuestro proyecto. El proceso de control responde a la pregunta, ¿cómo se hizo? Esta etapa es un proceso que implica establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y retroalimentación, revisa la unidad 3 del contenido extenso, las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Y para conocer más, puedes observar el video que se encuentra en plataforma en la actividad directamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Como dice aquí, establecimiento de estándares. ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a saber que mi proyecto realmente está cumpliendo con lo que yo quiero? ¿Qué es un proyecto de calidad? ¿Qué se está llevando a cabo lo que yo dije que se iba a hacer? Y estamos obteniendo los resultados que queríamos. Entonces, para hacer esto necesitamos tener ciertos estándares. Y para ello vamos a elaborar una presentación donde expongas posibles escenarios para tu proyecto. Los estándares para la fase de control y de qué forma solucionarías las problemáticas que se presenten o mantendrías las acciones exitosas. Es decir, a lo mejor hay algo que está perfecto, bueno, eso no le muevo, ¿cómo lo mantengo? Y hay cosas que necesito modificar, entonces, ¿qué tengo que hacer con ellas? A partir de las etapas que definiste en el diagrama de Gantt, plantea los posibles escenarios que podrían ocurrir en el desarrollo de tu proyecto. Describe cuál sería el peor de los escenarios y qué propuesta de solución y qué acciones tendrías que llevar a cabo para la resolución del problema. Si yo quiero dar un curso con un maestro súper capacitado, ¿qué sería lo peor que me pueda pasar? Bueno, que el maestro se enferme y no pueda llegar. ¿Qué solución le daría? ¿Qué acciones tendría que llevar a cabo? Describe cuál sería el mejor de los escenarios y qué acciones tendrías que realizar para que todo eso funcione de manera óptima. Entonces, hay que hacer una tabla y poner el mejor de los escenarios en todos los aspectos. En el aspecto de los recursos materiales, recursos humanos, resultados, etc. Y el peor de los escenarios también en todos los ámbitos. ¿Cuál sería mi propuesta de solución y cuáles serían las acciones a llevar a cabo? Basándome en estas dos preguntas. ¿Cómo mantener el desarrollo si es el mejor de los escenarios? ¿Y cómo mejorar el desarrollo si es el peor de los escenarios? Una vez que ya hice la tabla, entonces reflexiono sobre las siguientes preguntas. ¿Qué estándares te servirán para identificar el peor de los escenarios? O sea, ¿cómo voy a saber que sí es el peor de los escenarios? Sí, un estándar podría ser a partir de mi ponente, otro estándar a partir de mi espacio en donde se va a implementar, otro sobre la asistencia de los alumnos. ¿Qué estándar te servirá como guía para aserciorarte de las acciones propuestas para mejorar el desarrollo de tu proyecto? ¿De qué tipo tendrían que ser los estándares para medir los resultados de tu proyecto? ¿De calidad? ¿De cantidad? ¿De tiempo? ¿De finanzas? Que yo gane mucho, por ejemplo, o que ingrese mucho. A lo mejor estoy haciendo una colecta para alguna fundación. Bueno, qué tanto, cuánto es suficiente para decir, bueno, lo logramos, en cuánto tiempo lo hicimos, cuánta gente se involucró, cuánta gente asistió a mis cursos, por ejemplo. ¿Qué tipo de estándares me sirven? Entonces, tienen que elegir cuáles y por qué. Y entonces, luego de contestarlas, ya hice mi tabla, ya contesté las cuatro preguntas y ahora voy a enlistar al menos 10 estándares que posibiliten el seguimiento de su proyecto. Como les mencioné, cantidad de alumnos inscritos. Ese es un estándar. Se inscribieron por lo menos tantos alumnos. Entonces, eso me va a dar una idea. Y ya luego subimos el archivo. Recordemos también que este archivo se tiene que subir no solo a la plataforma en el espacio pertinente, sino también se sube en el portafolio. Y por último, para esta semana, también nos toca nuestra reflexión que equivale a, acuérdense, a cinco puntos. Esta guía la tienen todos en el foro de avisos. Y novedades. Entonces, lo que hay que hacer, acuérdense, por favor, primero en Word. Eso, de repente me dicen, maestro, es que lo grabé, lo escribí y luego se borró. Por favor, primero en Word. Y ya que lo tenga escrito en Word. Entonces, lo copio y lo pego, ¿sí? Para que ya no se me vaya a borrar ni se vaya a ir la plataforma con ese que tiene un tiempo, nada más la plataforma. Primero lo escribo en Word y luego abro y ya lo pego. Luego tengo que contestar que sí, que sí envié todo, porque si no, automáticamente pierdo los 60 puntos. Luego tengo que enviar todo y terminar. Y una vez que terminen, contesten, enviar todo y terminar. El paso cuatro, no se lo salten, verifiquen su informe y que desaparece enviado y terminado, por favor. Eso es lo importante, que diga terminado. Si omites este paso, el facilitador no va a poder evaluarles. Y una vez que su facilitador les evalúe, es cuando ya les va a salir la palomita. Acuérdense que no hay extensiones ni para los foros ni para las reflexiones semanales. Y bueno, antes de continuar, nos vamos para revisar qué comentan. Miriam dice, es que este modelo sí ha estado crítico. Charon dice, no considero que es lo mismo del módulo pasado. Revisa y son mínimas las diferencias. Y bueno, Miriam dice, hay que poner esfuerzo y eso no me molesta. Exacto, Miriam, yo sé que tú eres muy, muy dedicada y te va a ir súper bien. Pero la facilitadora revisa con lupa. Bueno, acuérdense que ya es nuestro módulo final. Y esperemos que, pues los resultados también den muestra de la calidad y de todo lo que han aprendido ustedes a lo largo de estos módulos. Dice, Miriam, siempre quiero hacer las cosas lo mejor posible. Pues qué bueno, qué bueno, miren, qué bueno que tus facilitadoras están tomando la tarea de darles esa retroalimentación. Porque acuérdense que más que la calificación, lo importante es lo que ustedes están aprendiendo. Dice, Charon, ánimo, los facilitadores más exigentes son los mejores. Lo que comentas es cierto, las actividades son lo mismo que hicimos en el anterior, solo algunos cambios, pero eso no es lo difícil. Más bien que no sea adecuado para la facilitadora, pero bueno, al final la facilitadora se rige por lo que está en la plataforma, por las instrucciones, por las rúbricas. Y lo que sí es que se espera que sean actividades de calidad. Acuérdense que tanto del módulo 22 como 23 platicamos de lo importante, que aquí es importante que ustedes valoren su proyecto. No lo vean solo como una tarea más o un ejercicio más, sino como algo que ustedes de verdad pudieran implementar y ser como parte de un servicio social. O sea, algo que quiero hacer en mi comunidad, que va a ayudar a mi comunidad y que además yo estoy creando, diseñando. O sea, la idea es que al final ustedes tuvieran un resultado que puedan mostrarle a alguien y ponerlo en práctica. No lo vean solo como una tarea más. Y bueno, Bethsabe, buenos días. Gracias por acompañarnos también. Vamos entonces a, ya vamos a ir cerrando la sesión. Nos falta brevemente, quiero hacer alguna reflexión sobre lo que, lo que vamos a hacer después. Ya la semana pasada les mostré la página de Decide Tus Estudios. Ya la habíamos visto en otros módulos, pero solamente el test vocacional. La semana pasada revisamos la vida interactiva. Esta es la página en la que les pongo en pantalla. Y aparece la guía interactiva donde ustedes pueden ver, bueno, después del bachillerato, ¿qué? Voy a seguir estudiando, voy a trabajar. Depende de mi situación, tengo, ¿qué opciones tengo? ¿No? Entonces, a partir de eso sí voy a estudiar. ¿Qué clase de carrera me interesa? ¿Dónde voy a presentar? ¿Qué tipo de escuela puedo, quiero? ¿Qué tipo de escuela? Y si voy a trabajar, ¿en qué voy a trabajar? En algo más profesional, en algo técnico, en voy a emprender. Acuérdense que también aquí podemos revisar qué es lo que puedo hacer para emprender. Y hay también un test que les puede ayudar y contactos que les pueden servir si lo que quiero es emprender mi propio negocio. Entonces, vale la pena que revisen con calma cada uno de los aspectos, que los contesten. Y saben que siempre les he dicho que si tienen alguna duda, me pueden mandar sus resultados y con muchísimo gusto los revisamos. Y bueno, aquí sí tenemos que tener muy claro. Y les voy a pedir como una tareita que antes de que ya nos enrolemos, bueno, ya terminé, ya se acabó la prepa y ahora qué. Bueno, sí, tómense un tiempo para contestar esas preguntas, para reflexionar, ¿qué es lo que quiero? Lo más importante es, bueno, me siento, me tomo una media hora de un día. Yo sé que es difícil, que andamos corriendo de arriba para abajo, pero piensen, bueno, todos estos dos años y un poco más, ¿qué ha pasado en mi vida durante esos dos años? ¿Y qué es lo que quiero hacer ahora? Por otro lado, ¿qué puedo hacer? O sea, a lo mejor, bueno, yo me quiero ir a París. Sí, bueno, pero eso está ahorita en mis posibilidades. No, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? Y después de todo eso que quiero, hagan una lista así enorme de todo lo que quieren. Y después, ¿qué puedo hacer? Ya que tenga qué puedo hacer, ¿en cuánto tiempo lo puedo hacer? Bueno, yo quiero ingresar a una carrera, puedo ingresar a una carrera, pero a lo mejor en la UNAT, que era mi primera opción, no lo puedo hacer ahorita porque no tenía mi certificado, porque me falta un módulo por pasar y no me lo iban a dar a tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo lo puedo hacer? Porque a veces estamos muy angustiados y, bueno, no nos hemos sentado. Bueno, vamos a estructurar cómo está mi situación, qué tengo que hacer, qué opciones tengo, cómo lo puedo solucionar. Bueno, ¿tengo a lo mejor en cuánto tiempo? A lo mejor hasta dentro de seis meses o en un año. Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Qué otras cosas de esas que quiero hacer las puedo hacer mientras llega a eso que más quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo que estar pendiente de las convocatorias, tengo que organizarme mejor, porque si en prueba en línea a veces me costaba, pues universidad va a ser doblemente más exigente. ¿Cuáles son mis opciones? Bueno, ¿será que seguir estudiando en línea sea la mejor opción? ¿Es la única que tengo o tengo otras? Bueno, no es que yo quiero seguir, yo quiero trabajar o quiero emprender un negocio. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, primero conseguir un capital. ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Qué opciones tengo? Entonces, es importante de verdad que nos sentemos a plantear todo esto. Ya hemos platicado sobre el plan de vida, sobre el plan de carrera. Bueno, pero en este momento está siendo muy, muy real. O sea, ¿qué va a pasar dentro de una semana y media? Y dentro de dos semanas, un miércoles dentro de dos semanas, ustedes ya van a tener sus resultados de este módulo, ya van a saber que habrán acreditado seguramente, yo espero que sí todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de eso, bueno, voy a esperar mi certificado y luego, y mientras, ¿qué va a pasar durante ese tiempo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Precisamente por eso, yo tengo que pensar también en mí, en reconocer mis habilidades, mis capacidades. Bueno, ¿qué es todo lo que he logrado en prepa en línea? ¿De qué soy capaz ahora? ¿Qué he aprendido? O sea, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Cómo me he transformado en todos estos años? No estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de dos años y tres meses. ¿Qué he aprendido en estos dos años y tres meses? ¿Cómo he cambiado? ¿Cómo pondré en práctica todos mis aprendizajes? Sigo pensando, bueno, hace un momento hablábamos, bueno, la calificación es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la experiencia que han tenido, lo enriquecedor que ha sido para ustedes, para sus vidas, lo que han logrado a partir del inicio hasta ahora. Sí, al principio había quienes con trabajo podían identificar, abrir su Word y escribir más palabras y revisar la ortografía, mandar un correo. Ahora, ¿cómo manejan la computadora? ¿Cuánto han aprendido? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuánto han logrado? Sepan, por favor, que son capaces. Dense cuenta de que si ustedes se esfuerzan, si le echan ganas, no dependen de un facilitador, no dependen de una tutora, no dependen de prepa en línea. Estas son herramientas, pero quien las aprovecha son ustedes. Entonces, sí es importante que nos sentemos a hacer una revisión sobre, bueno, ¿qué sigue? ¿En qué punto estoy parado en este momento? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es de lo que soy capaz? ¿Lo que he logrado? Y cómo todo ese aprendizaje lo voy a poner en práctica para lo que voy a lograr, para lo que quiero lograr, para lo que puedo lograr. Sí, entonces, no sé si sobre esto me gustaría que hicieran algún comentario. Dice Miriam, sí, eso es lo emocionante y hemos aprendido bastante. Claro, o sea, han tenido muchas experiencias a lo largo de estos años y seguramente han logrado muchísimas cosas. Muy bien. Miriam dice, maestra, una duda. Dime, Miriam, por favor, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy llenando los datos requeridos para contestar el test, pero no me deja avanzar porque me dice que el correo que ingresé es inválido. Checa que esté bien escrito. Miriam, a lo mejor es un detalle de formato y si no, intenta con otro correo. Ah, bueno. Ok, déjame, déjame checar. Esta página, pues, no la manejamos nosotros, pero ha funcionado muy bien. De hecho, ya habíamos hecho alguna demostración, pero déjame revisar. A lo mejor es una cuestión de que hoy no esté funcionando bien. Pero vamos a checarlo. Alejandra, buen día. Bienvenida. Qué bueno que te pudiste incorporar. Ahora que puedas revisar y todos los que se van incorporando, revisar lo que hemos platicado el día de hoy. Bueno. Siempre recordando todo lo que hemos trabajado, lo que hemos aprendido. Fíjense, hagan un recuento, tomen esta infografía que les envié y vayan pensando, bueno, qué es todo lo que aprendí a lo largo de estos módulos. Cuando empecé a ver tecnología, cuando empecé a escribir, sobre un, cuando me pidió un primer ensayo y me estaba dando de topes, cuando no sabía cómo referenciar, cuando me tocó inglés y, ay, qué difícil de hacer mis audios. Cuando empecé a analizar sobre problemáticas sociales, cuando me tocó matemáticas y sentía que no iba yo a poder, química, física, cálculo, hasta que he llegado a este punto en el que estoy a dos pasitos de más cerca que nunca, de verdad, de mi meta. Entonces, a veces nosotros mismos no reconocemos todo lo que somos, todo lo que logramos, todo lo que trabajamos y sí creo que es un momento para decir, bueno, qué es lo que, qué es todo lo que he aprendido y qué voy a hacer con todo ese aprendizaje. Sí, para seguir adelante, estamos más cerca que nunca de la meta y también va siendo tiempo de entonces plantearnos otra. no con prisas, no corriendo, sino con calma, pensando qué es lo que queremos, qué sigue para nosotros. Y, bueno, antes de pasar a los avisos, saludo a Ángeles, buenos días, buenos días, Mariana, bienvenidas también. Ojalá y puedan revisar las sesiones del principio. Y les recuerdo que como avisos para comunicarnos pueden utilizar la plataforma de preferencia porque es el medio oficial, el correo electrónico, mi correo es con chaeli arroba gmail punto com o directamente me pueden escribir al celular a través del mensaje o WhatsApp cuando se trate de alguna emergencia. sí, les recuerdo que hay unos lineamientos sobre esto ya últimamente en el grupo pues sí se han estado echando muchas porras y yo de verdad me encanta leer eso, me encanta leer que se están apoyando mucho, sobre todo cuando a veces alguno siente que es muy complicado y demás. Sí, es parte también de eso, de esa función, sin embargo, acuérdense que no es el medio oficial de comunicación y el medio oficial es la plataforma, entonces cuando se trate de algo formal traten de hacerlo a través de la plataforma. Si requiere alguien alguna constancia de estudios por algún trámite que esté haciendo para el nivel superior o para cualquier otra cosa, acuérdense que se solicita el correo constancias.prepaenlinea arroba cems.gov.mx en el correo deben incluir su nombre completo, su CURP, su número de usuario, el grupo al que pertenecen y el motivo de la solicitud. De este correo les va a llegar un link para poder llenar esa solicitud. Estén muy pendientes, por favor, y sobre todo de su spam. Y bueno, esto es una invitación que Preperiña nos hace. Ya les envié un correo el día de ayer y el día de hoy a las 5 y media de la tarde hay una plática sobre el día mundial contra la trata de personas. Van a platicar sobre este tema el 30 de julio que es este lunes se conmemora el día mundial contra la trata de personas. Este día se señala por Naciones Unidas como una fecha para concienzar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para proporcionar y proteger sus derechos. La trata de personas es el tercer delito más lucrativo en el mundo después de las drogas y las armas. Es uno de los delitos que más dinero deja porque hay muchísima gente involucrada. tristemente en México es uno de los países que más porcentaje tiene de víctimas. Aproximadamente un 30% de las víctimas de la trata son niños y un 70% son mujeres y niñas. Estos son datos publicados en el informe mundial sobre la trata de personas. Lo pueden buscar ustedes en internet así como tal. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? A lo mejor me siento muy ajeno a esta situación muy ajeno. Tristemente son cosas que hasta que no nos pasan no le pasan a alguien que conocemos a veces no nos involucramos. No tiene que ser así. Para ello es importante informarse sobre el tema y tomar medidas para prevenir para cuidarnos para que esto deje de pasar. Y prepa en línea por eso les invitan a charla virtual que se llevará a cabo el día de hoy a las 5 y media hora del centro en el marco del día mundial contra la trata de personas que se conmemora el 30 de julio. Prevenir la trata está en manos de todas y todos nosotros. Así que les invito a la a la sesión espero que puedan estar. Si ingresan acuérdense que por favor es importante poner su nombre y generación en el chat de YouTube. Ya les mandé el correo con la invitación con esta infografía que preparé. Así que bueno cualquier duda que tengan espero y puedan estar directamente para resolverlo. No sé si hasta aquí ya antes de cerrar de finalizar alguien tuviera alguna duda o comentario alguna pregunta ¿Alguna pregunta? estamos claros aquí ya puntito a puntito de de terminar el bachillerato 5 de agosto o sea no falta tan poquito a mí me emociona mucho pensar son 7 10 días estamos a 10 días de cargar completamente esta batería que se empezó desde el propedéutico y como poco a poco en estos dos años se ha ido llenando como siempre les digo aquí le hago muchas porras a Robert Collier con su frase el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten día tras día y cuando empecé el propedéutico como les dije a lo mejor me daba de topes y me dolía la cabeza y no sabía y sentía que no podía y que era difícil pero fíjense fui llenando 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 mi batería echándole ganas esforzándome superando obstáculos trabajando 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 hasta que llegué a este punto en el que estoy a 10 días de concluir mi bachillerato yo estoy sumamente emocionada ya de verdad muy muy contenta y espero que que ustedes igual lo estén yo sé que a lo mejor todavía no lo sienten porque hay que esforzarnos mucho todavía en este último proyecto y la última fase pero piénsenlo así es de verdad cerrar con broche de oro un gran trabajo que han hecho y todo con mucha voluntad si acuérdense que lo más poderoso es nuestra voluntad cuando queremos lograr algo cuando queremos trabajar sobre algo mientras no perdamos la voluntad las ganas de hacerlo la esperanza el ímpetu lo vamos a hacer de verdad de corazón les deseo muchísimo éxito en este cierre de semana nos queda todavía una sesión y bueno me gustaría hacer todavía una más de cierre de como de graduación pero bueno eso ya lo vamos a platicar la próxima semana les agradezco su presencia a todos los que estuvieron en vivo aquellos que están viendo la sesión de manera posterior si tienen dudas saben que por favor contáctenme para eso estoy con toda la confianza Karen dice sin dudas gracias Miriam todo bien maestra sin dudas muchas gracias me emociona bueno a mí también me emociona mucho y espero que que de verdad disfruten disfruten esta semana échenle ganas no la sufran al contrario traten de disfrutar esto último que que les toca dentro de prepa en línea y muchísimo éxito seguimos en contacto ya saben a través de plataforma de correo o incluso el celular si se trata de una emergencia hasta luego a todos buen día gracias Sharon gracias Ángeles gracias a ustedes que son la razón de ser de prepa en línea si Miriam sinceramente al principio lo ve imposible y me quise rendir como en dos ocasiones pero bueno ahora digo que bueno que no lo hice exacto que bueno Miriam que no te hice por vencida que bueno a todos porque yo creo que eso les pasó a todos en algún momento la mayor parte del esfuerzo y de del reconocimiento todo el reconocimiento es de ustedes porque si bien hubo gente que a lo mejor les fue animando quien tomó la decisión de seguir y de no rendirse fueron ustedes así que pues sigan así sigan así en este cierre y yo les agradezco todo lo que han compartido conmigo no nos despedimos todavía nos vemos la próxima semana en la sesión y todos estos días en plataforma y demás que pasen muy buenos días disfruten su día disfruten sus sus actividades y ya traten de enviarlas por favor a la brevedad de preferencia más a dar mañana seguimos en contacto hasta luego hasta luego a los que nos están viendo de manera síncrona chau